¡Hola ARMY! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les hablaré del diccionario ARMY, es decir, los términos que están relacionados con BTS y ARMY. Porque seguramente si eres nuevo o nuevo en este fandom, quizás existan algunas palabras que no entiendas. Y el día de hoy te aclararé alguna de ellas. Así que, ¡empecemos! Fandom Se les dice a los seguidores o fans de un grupo, que en el caso de BTS somos ARMY, que es el acrónimo de Adorable Representante MC para la Juventud. ARMY BOM Es el nombre del lightstick oficial del grupo. Son las lámparas o bombas luminosas que se utilizan para animar en presentaciones, conciertos o eventos. FANG CHAN Es el canto de los fans. Son esos cantos sincronizados que se llevan a cabo mientras los artistas no están cantando. Es una forma de apoyar y alentar al grupo en sus presentaciones, conciertos o algún evento. ARMY BOM Bangtan Universe o el universo de BTS Es el universo alterno creado por Beat Hit, ahora Beat Hit Music, en el que asignará la historia de los siete miembros de BTS en una realidad alternativa. Es decir, todo es ficticio. En este universo de BTS se muestra sus ansiedades e incertidumbres mientras se enfrentan el futuro. Y todo esto se puede ver en los videos musicales, los teasers, en el webtoon Save Me y el libro The Nuts. Estas son las famosas teorías. Vallas Termina en inglés que se refiere a tu favorito. Es decir, tu miembro favorito del grupo. Ese que se acerca a tu tipo ideal o el que te llama demasiado la atención. OT-7 Es cuando te refieres a todo BTS. Dentro de ARMY siempre debe ser OT-7. Es decir, que amen a los siete miembros por igual. Aun cuando tengas tu vallas, siempre debes apoyar y querer a los siete miembros por igual. I purple you o bora hey ARMY para expresar su amor siempre dice bora hey, es decir, te amo. Y el creador de esta frase es nuestro TAE. MUSTED ¿Es un evento como conciertos pequeños donde BTS convive con ARMY y hace juegos, muestran video sin éxito, y presentan canciones de sus álbumes pasados o nuevos. FESTA Es la celebración especial que tiene BTS para su aniversario, el cual se anuncia en las páginas oficiales de BTS y Beat Hit Music, donde se publica un cronograma de las actividades que realizará el grupo, y se muestran materiales nunca antes vistos como fotos, videos y canciones. MIXTAVE Nombre en inglés de los álbumes de rap producidos por los raperos principalmente. En otras palabras, es un recolado de música o un álbum en solitario que lanzan los chicos. COMBAT Es el regreso del grupo, es decir, que van a lanzar un nuevo álbum o un single musical. También, durante el COMBAT, escucharás el término ALKIN, es cuando el grupo llega a la posición número uno de todas las listas musicales de Corea del Sur. Y EN AQUÍ, es cuando BTS se posiciona simultáneamente en número uno en las tres categorías de los Billboard. STREAM Es el acto de reproducir música en línea, en las distintas plataformas de reproducción de música. O el STREAM PARTY, es cuando se junta mucha gente a reproducir simultáneamente canciones específicas. HYUNLINE HYUNLINE Está conformado por JIN, SUGA, AREM y J-HOG, es decir, los miembros mayores del grupo. Y la MAGNAE LINE está conformado por Jimin, PEE y YOUNGKOOK, que son los menores de BTS. GOLDEN MAGNAE En BTS, nuestro Jungkook no es solo el MAGNAE de grupo, sino es nuestro GOLDEN MAGNAE. Este apodo es porque posee muchas habilidades y es muy talentoso, ya que no hay nada que él no pueda hacer. GOLDEN CLOSEP FILM Esto también está relacionado con nuestro GOLDEN MAGNAE, porque los GOLDEN CLOSEP FILM son los videos filmados, dirigidos y editados por Jungkook, los cuales son publicados en el canal de YouTube de Bangtan TV. GOLDEN CLOSEP FILM Es más que seguro que escucharás decir a ARMY, ESTOY EN YOUTCHOK, es decir, que estás sorprendida o impactada por algo. Esto es por la forma en que Jungkook queda sorprendido. ARMY Por favor, Santa Ramona, hazme este milagro. Para entender mejor, en un momento, ARMY se parecía mucho a la imagen de una santa, y como ARMY es súper creativa, hizo esto. Y desde ahí, ARMY siempre usa este término para sus oraciones, es decir, la Santa Ramona es la santa de ARMY. ARMY LLEGUE MÁS RÁPIDO QUE EL RAP DE SUGA Es decir, que llegó lo más rápido que pudo, o que llegó súper temprano. Esto porque nuestro Suga rapea de una forma súper rápida. Y finalizando, durante las premiaciones en Corea del Sur que se llevan a fines de cada año, y algunas a inicios de año, escucharás ARMY mencionar estos términos. DAISAM Es el premio más importante de las ceremonias de premiación, las cuales son las categorías de... CANCIÓN DEL AÑO CANCIÓN DEL AÑO ÁLBÚN DEL AÑO Y ARTISTA DEL AÑO AOTI ÁLBÚN DEL AÑO SOTI CANCIÓN DEL AÑO ROTI RÉCORD DEL AÑO AROTI ARTISTA DEL AÑO Por ejemplo, BTS ganó el SOTI. Es decir, que BTS ganó el premio CANCIÓN DEL AÑO. Estas son algunas de las palabras dentro del amplio diccionario de ARMY. Espero poderte ha ayudado aunque sea un poco. Y no olvides en suscribirte y darle like. ¡Hasta la próxima ARMY! ANBÚN CAÉOR ARMY ANBÚN CAÉOR 筋